Amigos televidentes, vamos a continuar con las entrevistas. Está con nosotros Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de un tema muy importante, de la seguridad en la capital de la República, por supuesto. En días pasados se presentó ya el plan de seguridad, el plan metropolitano de seguridad ciudadana para la capital. Vamos a ver cómo va a avanzar, cuáles son los procesos para que se ejecute, se ponga ya en práctica este plan y qué es lo que se está haciendo a través de la secretaría precisamente para paliar la situación de inseguridad o por lo menos esta percepción de inseguridad que existe en la capital. Bienvenida Carolina, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Sobre este plan, entendemos que es un borrador, cuándo entraría ya en vigencia y cuáles son los procedimientos. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días Fernando, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando y nos siguen. Efectivamente, la semana pasada realizamos la presentación de los avances del Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027. Este ha sido un trabajo colectivo en conjunto con Academia, Sociedad Civil, Sector Público y Privado. Alrededor de cuatro ejes, el diagnóstico de delincuencia común, factores que inciden en la convivencia ciudadana en Quito, delincuencia organizada y también las capacidades de gobernanza local. Hemos identificado cinco objetivos estratégicos, ocho políticas metropolitanas y 15 programas para la vida, la paz y la seguridad. En este momento estamos trabajando junto a las secretarías del municipio, pero también con las administraciones zonales, definiendo el banco de proyectos intersectoriales. Porque lo más fácil, por así decirlo, es hacer el plan. Lo complicado y el desafío que tenemos es la implementación. Que todos los proyectos tengan una lógica intersectorial, es decir, trabajamos en conjunto como municipio, seguridad con inclusión, seguridad con cultura, seguridad con deporte, con educación, con salud y poder trabajar en conjunto durante los próximos cuatro años con presupuestos definidos, los proyectos que dibujan cuál es el escenario, cuál es la ciudad que queremos de aquí al 2027 en el ámbito de la seguridad y sobre todo siempre en el ámbito de nuestras competencias municipales. Y ese es un tema muy importante porque habrá personas que dirán, es que tenemos inseguridad a diario, nos roban, se entran a los domicilios, tenemos vacunas, tenemos que cerrar los negocios temprano porque existe la posibilidad precisamente de ataques delincuenciales. Eso compete a la policía. ¿Cuál va a ser la coordinación precisamente con el plan que tienen ustedes? Efectivamente, creo que aquí es fundamental señalar eso. Los municipios tenemos un rol fundamental y el rol del COTA es claro. Sobre todo en el ámbito de la prevención de la violencia y del delito, hay un ámbito muy amplio, trabajar alrededor de lo que es cultura de paz, convivencia ciudadana, pero también utilizar las herramientas tecnológicas para poder fortalecer el ámbito de la prevención. Hemos encontrado un municipio que tiene muchas herramientas tecnológicas, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, alarmas comunitarias, incluso lo que son espacios de perifoneo dentro de las alarmas, pero no está interconectado, no está integrado, no tiene tecnología modernizada y eso es una debilidad en este momento. Lo que estamos buscando es hacer una integración de eso, tener un centro de monitoreo de alerta para prevención y control. Ese es uno de los ámbitos dentro de la política de prevención, pero también fortalecer la organización y la identidad barrial. Fernando, es fundamental que los jóvenes, los niños, estén alejados de la narco-cultura, que crezcan a través de símbolos referentes de los barrios, de Quito, referentes de lo que significa ser un buen ciudadano, ser un buen quiteño en este caso y eso es fundamental, la gestión del tiempo libre de los jóvenes. Y para eso es importante también los espacios donde van a estar estos jóvenes, es decir, los parques, las áreas verdes, canchas, eventos deportivos, iluminación, es decir, hacer espacios más alegres y con las condiciones necesarias para los jóvenes. Pero le quería preguntar sobre este anuncio que se hizo algún tiempo de implementar las UPCs para que la policía pueda realizar su trabajo. ¿Cómo está ese tema? Bueno, creo que ahí tenemos excelentes noticias para la capital. Antes de que el alcalde asuma funciones, ya en reunión con el ministro del Interior y con el comandante de la policía, además tenemos que señalar que eso es una fortaleza para la capital, ese trabajo en conjunto entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Municipio y Comunidad. Creo que eso es fundamental en el contexto en el que estamos. Ahí se definió la incorporación de 1.200 nuevos policías para Quito y en ese contexto nuestra preocupación es dónde iban a estar albergados estos policías. Así que se priorizaron 45 unidades de policía comunitaria en todo el distrito metropolitano para poder rehabilitarlas, equiparlas y que estén en óptimas condiciones para que puedan brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Estas 45 UPCs, hace dos semanas entregamos la primera en la Loma Grande, fue la primera UPC, equipamos la UPC de la Mariscal la semana pasada y el día de hoy al mediodía estaremos en la Ferroviaria Alta, en la UPC 5 de abril entregando la tercera UPC. El sábado estaremos en el barrio San Patricio, también en la Ferroviaria, en la zona de la Forestal, donde también entregaremos una nueva UPC. Se realizan trabajos, por ejemplo, de infraestructura, impermeabilización, lo que es humedad, lo que es muchas veces hemos encontrado estado de situación bastante degradado en cuanto a suciedad, moho, techos, que tienen problemas de filtración de agua. Estamos entregándoles también equipamiento, camas, colchones, escritorios, computadores, impresores, es decir, todo lo necesario para que pueda la policía brindar un excelente trabajo a la comunidad, al barrio, además, esto no sería posible sin el trabajo de la comunidad. Ayer, por ejemplo, que estábamos conversando con los vecinos de la Ferroviaria, había un gran optimismo, una gran energía, los vecinos estaban ayudándonos, por ejemplo, a definir los últimos detalles, dónde se van a colocar las banderas, es decir, es un trabajo en equipo, en conjunto, policía, comunidad y municipio. Ahora, estas 45 UPCs son en perspectiva, es decir, se realizarán en el transcurso de los días, pero ¿cuánto se va a invertir en eso y cuál es el presupuesto para eso? Empezamos con 45 UPCs, que son parte del primer convenio que firmamos con el Ministerio del Interior. En el transcurso de estas últimas semanas hemos incorporado 40 adicionales que vamos a equipar, que ya han sido rehabilitadas muchas veces por la propia comunidad o por el sector privado, son 40 que equipamos, es decir, mobiliario interno y tecnología y radiobase, y 23 UPCs, que son parte de un proceso de mantenimiento que ya estaba planificado desde el año 2019. En su conjunto estamos hablando de 108 UPCs, Fernando, de 302 que se encuentran en Quito. Es decir, el 36% es parte de esta intervención, de esta estrategia de intervención. Esto es parte del proyecto 1 UPC Más para Quito, que ya está contemplado en el plan de seguridad, y significa una inversión de cerca de un millón de dólares, aproximadamente estamos invirtiendo entre 10 mil, 11 mil, 12 mil o 8 mil dólares, dependiendo del estado de situación de cada UPC en cada una de ellas. Es decir, cubriremos 108 UPCs con cerca de una inversión de un millón de dólares, con el objetivo de que estén al servicio de los barrios, de la comunidad, y que sea uno de los pilares que nos permita recuperar la paz desde los barrios, desde la buena vecindad, en conjunto, en trabajo con la comunidad y con la Policía Nacional. Ahora, el tema de la comunidad, la participación ciudadana, la participación de los vecinos, entendemos que ahora en algunos barrios se han organizado con alarmas comunitarias, se han organizado con estos chats comunes a través de la tecnología permite todo esto. ¿Cuánto tiene que ver en este caso la Secretaría de Seguridad precisamente para coordinar este tipo de acciones? Creo que eso es fundamental y es una fortaleza, como indiqué al inicio, Quito tiene esa capacidad, esa motivación de generar espacios de organización barrial, de participación ciudadana, de conformación de comités de seguridad, sobre todo desde las mujeres, hay gran participación de las mujeres, de madres, de esposas, en general creo que eso es una fortaleza. Entonces, en el municipio de Quito, ya en Quito existen cerca de 390 comités de seguridad ciudadana, estamos afinando algunas regulaciones para motivar la conformación de más comités, que sea en espacios de participación, de organización, donde definamos una agenda común, cultural, deportiva, artística, también para trabajar en cuanto a simulacros o qué debemos hacer en caso de que el barrio, por ejemplo, pueda ser objeto de un intento de robo, de asalto, cómo actuar de manera articulada entre los vecinos, utilizar las herramientas que se están entregando en los barrios, como las alarmas comunitarias, pero también articularnos con la UPC más cercana, poder generar ese vínculo a través de las asambleas ciudadanas que organiza la policía, conectarlo con los comités de seguridad y las agendas que definamos, viéndolo siempre de manera integral. Pero como dije, no solamente es un tema de seguridad responder a lo que vivimos en la ciudad a nivel de violencia y criminalidad, sino también involucra a otras secretarías, trabajar de la mano con inclusión social, con salud, con cultura, con educación, con la dirección de deportes, porque es fundamental que promovamos una gestión del tiempo libre buena, positiva para los jóvenes, los niños, trabajar en prevención de consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, niños y jóvenes, evitar el reclutamiento criminal que se está dando en las escuelas y colegios por parte de organizaciones criminales. Vemos a nivel nacional un alto, un crecimiento importante de lo que es deserción escolar, abandono escolar. No podemos permitir eso. Estamos planteando un proyecto dentro del plan de seguridad, específicamente alrededor de lo que es el sistema metropolitano de educación, para poder generar un sistema de alerta, de monitoreo y poder actuar en esos casos. Bueno, habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas muy importantes, por supuesto, para la capital de Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del municipio de Quito. Gracias por acompañarnos. Esa es la situación que se vive, amigos televidentes, y Javier, en este momento en la capital. Hay esperanza, precisamente a través del municipio y la coordinación con el resto de autoridades, de que esta situación, esta percepción de inseguridad vaya bajando y que la práctica vaya eliminándose esta situación de las calles, Javier. Es una realidad en todas las ciudades del país, unas con más violencia y otras con menos violencia, pero la inseguridad y esa situación de zozobra que vive la ciudadanía es real, Fernando. Aquí cerramos este espacio de entrevistas. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.